Oh, qué wonder nindo pastor, yeah, oh yeah Vámonos pa' donde sea, deja que te rodean En contra de la marea, y como sea Vamos a acabar de este mundo con unos gramos Agazando mañana, no sé si falta, no sobran las ganas El amor me engancha mucho más que el sana La angustia no hay espacio vacío en mi cama Quédate un poco más Una vida muy corta Lo único que me consuela es quizá verte en otra Una vaga perdida, directo al corazón Con la mente fría entrando en razón Muchos pensamientos no me llevan en ninguna dirección Despego a la mente Mientras prendo un blog Mientras prendo un blog Mientras prendo un blog Mientras prendo un blog Por los dos Mientras prendo un blog Mientras prendo un blog Por los dos Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, vámonos pa' donde sea Deja que te rodean en contra de la marea Y como sea, vamos a escaparnos de este mundo con unos gramos Y como sea, vamos a escaparnos de este mundo Gracias por ver el video